Coasar TV, las noticias de Michoacán Elementos de la Procuraduría de Justicia de Michoacán decomisaron diversos inmuebles que eran utilizados por el grupo delictivo de los caballeros templarios para cometer diversos ilícitos En el municipio de Tumbiscatío fue asegurado primeramente una bodega ubicada en la calle Cuauhtémoc sin número esquina con Benito Juárez de la Colonia Centro sitio al que Servando Gómez Martínez le daba diversas funciones desde palenques clandestinos hasta como punto de reunión con diversos personajes públicos Entre lo decomisado destaca una gasolinera que había sido despojada de su legítimo dueño y una bodega que era utilizada por Servando Gómez Martínez como palenque clandestino Con información de Fátima Miranda, informa Coasar TV Un total de 15 elementos de la Policía Municipal de Purépero, entre ellos el director y subdirector fueron detenidos por los hechos registrados la tarde del domingo donde 6 personas resultaron heridas de bala mientras se realizaba una manifestación En este evento resultaron lesionados 3 civiles y 3 elementos de la Policía Municipal quienes acudieron al lugar y de acuerdo al dictamen médico todos se encuentran estables y ha requerido a 15 servidores públicos a efecto de deslindar las responsabilidades En declaraciones por separado, el secretario de Gobierno Jaime Darío Seguera y el procurador de Justicia José Martín Godoy Castro recalcaron que en esta agresión contra personas que realizaban una manifestación por el presunto abuso de autoridad de los policías se aplicará la ley contra quien resulte responsable Para Coasar TV, Sandra Saenz Con un total de 132 operativos realizados del mes de julio a septiembre la Comisión Coordinadora del Transporte en coordinación con la Procuraduría de Justicia del Estado disminuyeron un 80% la presencia de unidades piratas en Michoacán En el periodo julio-septiembre de este año se llevaron a cabo casi 132 operativos en 53 municipios Se realizaron 870 infracciones Se remitieron al corralón 209 unidades y se pusieron a disposición del Ministerio Público a 9 personas como probables responsables de hechos delictivos El titular de la Cocotra informó que en promedio se han levantado 290 infracciones mensualmente con 366 que se expedían anteriormente lo que significa un incremento cercano al 80% de efectividad en lo que se respecta a la revisión de vehículos que prestan el servicio público Refirió que durante todo 2013 se realizaron 300 operativos se levantaron 2.000 infracciones y se remitieron al corralón 277 vehículos Con información de Fátima Miranda, Informa Cuasar TV La Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente y la Universidad La Salle de Morelia firmaron un convenio de colaboración para realizar acciones de capacitación y divulgación sobre la problemática urbano y ambiental de Michoacán En temas específicos como gestión del suelo y planeación urbana SUMA dará seguimiento a la elaboración de proyectos específicos de la mano con la coordinación de la Licenciatura en Arquitectura de la Salle Tenemos nosotros referencias y estudios aquí de que la ciudad del estado de Michoacán al igual que las ciudades de nuestro país han tenido un crecimiento excesivo en relación a su crecimiento poblacional SUMA entregará a la Salle todos los documentos y la cartografía digital o impresa de que disponga sobre Morelia u otros municipios del estado para facilitar el trabajo conjunto y colaborará en la difusión de los eventos que se propagan mediante asistencia técnica y operativa Con información de Fátima Miranda, Informa Cuasar TV Con la expectativa de vender alrededor de 15 millones de esferas y obtener 90 millones de pesos de derrame económica por este concepto iniciará la edición número 15 de la Feria de la Esfera en Tlalpujagua el próximo 2 de octubre y concluirá el 14 de diciembre El incremento que tuvimos el año pasado en el municipio de Tlalpujagua acerca del 100% de lo que incrementamos el turismo el 60% fue mercado interno de Michoacán En rueda de prensa, las autoridades de la Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos señalaron que se espera que lleguen alrededor de 2.000 visitantes en las 11 semanas que dura la feria en donde los artesanos harán ganar de la actividad de la que dependen al menos 10.000 personas Con información de Fátima Miranda, Informa Cuasar TV En los últimos 8 años, México ha aumentado el promedio de lectura de libros leídos de 1 a 5 por persona declaró esta mañana Cecilia Montilla directora del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes en el marco de la séptima Feria Nacional de Libros de la Lectura Michoacán 2014 Y el libro impreso, pues, ahí sí es muy difícil de describir pero, pues es único entrar el libro en la mano, ¿no? El abrirlo, el ojearlo, el oler el papel La séptima Feria del Libro, que tiene a Querétaro como estado invitado y en homenaje a José Emilio Pacheco quien falleció en enero pasado se llevará a cabo del 29 de septiembre al 5 de octubre en las instalaciones del Centro de Información de Arte y Cultura que albergará 103 estantes con 68 editoriales de todo el país Para Cuasar TV, Héctor Moreno En Michoacán, de enero a la fecha se han realizado más de 14.000 mastografías para la prevención del cáncer de mama en la mujer 3.000 más que en 2013 indicó Carlos Aranza Donis, Secretario de Salud en el Estado Recordar que el indicador de porcentaje del cáncer de mama es muchísimo más grande en la mujer pero que también el varón no está exento de tener esta patología De octubre del 2013 a la fecha se han entregado 12.000 pulseras y se espera que con el impacto de la difusión entre las féminas llegue a 120.000 en busca de disminuir la mortalidad ya que actualmente 10 de cada 100 casos detectados fuera de tiempo tienen un alto índice de mortalidad Para Cuasar TV, Héctor Moreno Cuasar TV, las noticias de Michoacán